Buenas de todos, soy Negrandalf y tú, ¿no? Y hoy os traigo un vídeo un poquito diferente No es un gameplay, no es un juego Os traigo una... Una bromita telefónica que he hecho A un señor que se dedica a llamar por teléfono A insultar, a hablar sin sentido Y cantarte alguna cancioncita y bueno Lo típico, ¿no? Pues en vez de que llame él, pues le he llamado yo Me han dicho, escucha Negrandalf, toma el número, llámalo El hombre tiene una tienda de televisores Y bueno, vais a ver lo que ha salido en la llamada A ver qué os parece ¿Qué os parece? Eh, ¿Jesús? Sí Mira, es que el otro día estuve en su tienda Y recogí un televisor que usted me había arreglado Era un Sorni, ¿se acuerda? No ¿No? Soy Antonio Camuñas No sé si se acuerda de mí, moreno, así alto No... No me acuerdo No se acuerda ¿Tiene el número de recuerdo? Eh, ahora mismo no lo tengo en la mano Pero me acuerdo perfectamente O sea, fue el viernes pasado Yo llevé mi Sorni a su tienda Y usted se supone que me la arregló Pero Según me han dicho mi cuñao El condensador de flujo no va No funciona ¿Me dices? ¿Y qué solución me da usted? Porque el condensador de flujo es bastante caro Dígame O sea, lo retiró, ¿qué haría? El viernes ¿No tienes el número de recuerdo a mano? No, no, creo... Lo tengo en el coche No lo tengo aquí ahora mismo ¿Me haría falta para entrar enseguida con el tema? No, era una Sorni Era una televisión plana ¿Y cuánto puede costar arreglar el condensador de flujo? Más o menos ¿Condensador de flujo? De flujo ¿Eh? De flujo Pero Si no veo Todo el Sorni Y el número de F4 No sé exactamente Es un Sorni ¿Sorni? Sí Pero aquí es que entra alguno Ya el mío entró Pero salió estropeado ¿Pero qué día fue? El viernes ¿No tienes el número de F4 a mano? Aquí no Lo tengo en el coche Nada, no Ya estoy dentro enseguida Ya, pero es que Ahora mismo estoy delante de la televisión Y no funciona Porque pone Error en el condensador de flujo ¿Error? En el condensador de flujo Error en condensador de... Fluzo 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 Con Z Déjame el número de orden de reparación, tío No lo tengo aquí No lo tengo aquí Está en el coche ¿Y esto? Estoy muy mosqueado Porque Porque vamos a ver Yo a usted le he dado un dinero Porque me arreglé la tele Y ahora la tele Pues no funciona Y tengo que cogerme yo Un condensador de flujo Y cambiárselo yo mismo Pues no se lo voy a llevar A su tienda otra vez Menudo desastre Déjame el número de orden de reparación, hombre El número no A ver Usted ha hecho mal el trabajo Usted me tiene que arreglar esto Como sea Si no quiere cambiarme el condensador Déjame el número de orden de reparación Y ya lo veo, hombre No Yo soy la hostia Escúcheme, escúcheme O usted me arregla el condensador de flujo O me pinta la casa Me acabo de comprar una casa nueva Y tiene que pintármela alguien ¿Usted sabe pintar casas o no? ¿Qué dice? Que si sabe pintar casas ¿Que si sabe pintar qué? Casas ¿Casas? Sí, una casa A ver, pintar el general del estado Por supuesto ¿Usted me pinta la casa? ¿A el fiscal general del estado? Por supuesto ¿A quién? Yo qué sé Dime lo que sea A respecto del tema este, coño Le estoy hablando de que usted Me arregló una televisión Que no me ha arreglado Y me ha cobrado por ella Y no me la ha arreglado Entonces le estoy pidiendo Que por lo menos me pinte la casa Que no me puede romper el condensador en casa ¿Y te he cobrado mucho? Me cobró usted 70 euros Pues, trae que tranquilo Que yo veo el tema ¿Seguro? ¿Seguro soy? Sí, sí Yo sé quién es usted Y vive muy cerca mía Pero A ver Lo que Lo que yo no quiero es llegar Llegar a males mayores Usted me entiende, ¿no? ¿Pero qué males mayores y qué hostias? ¿Que no quiero recurrir a la justicia? ¿Usted me entiende? ¿Quién? ¿Yo? ¿O usted? No, usted ¿Usted me entiende a mí cuando yo hablo Que no quiero recurrir a la justicia? Eh, es que Vamos a ver Qué tipo de problema hay En el tema este Y Dígame Se lo estoy diciendo El condensador de fluzo Está roto Usted Habrá cogido El condensador de fluzo De mi televisión Y se lo habrá quedado Y me habrá puesto uno Que estaba en mal estado Ya está Ha intentado timarme Yo es que La verdad El comportamiento Éstico Moral De Ese asunto No lo hace Con nadie Entonces ¿Por qué lo ha hecho conmigo? ¿Qué tengo? ¿Cara de tonto o algo? Yo que Sí ¿Sí? Por teléfono No sé Quién es Y Con el teléfono Tampoco Hombre, es que si voy ahí No va a quedar esto en palabras ¿Qué quiere decir? Usted ya sabe lo que quiero decir Bueno, claro Oye Que a lo mejor Le invito a merendar Ah, bueno Taremos como Tidios y Trabajanas En un problema Que igual le invito Le invito a merendar Le llevo un café con tortas ¿Usted lo entiende o no? Chiquillo Si tienes un problema Con el televisor Aguantaremos aquí Como Tidios Y Trabajanas ¿Como quién? Coño Con Lo mismo que aguanto En las termópilas Y esto Aguantaremos ahí Lo que haya Lo que haga falta Coño Con el cliente Pero Pero ¿En las termópilas Está mi condensador De fluzo O no? Yo Que coño Vamos a ver Que coño Hay ahí Pero si Lo estaba diciendo Usted Que vamos a ir A las termópilas O algo Que no lo tengo aquí Que está en el coche Se lo he repetido Cuatro veces Pues en el coche Y yo aquí Tampoco puedo hablar Mucho con Si es que Yo Realmente No sé Por dónde Vieron los tiros Pero ¿Quién está disparando Aquí? Pero Si Me estás dando Leña Más que un Por Por Teléfono ¿Pero qué leña Le estoy dando yo? Yo no vendo leña Déjame Déjame Que te cante Leña ¿Que vas a cantar Me qué? Ya vemos El tema Este coño ¿Qué me vas a cantar tú? Cuidado Que es el más bueno De este mundo Yo no tengo La menor duda Pero ¿El condensador De flujo Cuánto me va a salir? ¿Pero qué coño Condensador De flujo? Usted sabe arreglar Televisores ¿Pero qué coño Me estás diciendo Tío? ¿Entonces El condensador Me lo regala usted? Te voy a regalar Si es de condensadores Si me estás aquí ¿De acuerdo? Sí, sí Si me estás El condensador Y la hostia Pero no os jodamos No, no, no Ni, ni a Ni a Coño Si el derecho Del poder Mira El derecho Del poder Del judicial ¿Qué? Sigue, sigue hablando No empiece de nuevo Ya he escuchado 12 veces Lo del poder judicial Eso no tiene nada Que ver con mi televisor ¿Se rige? Vale, vale Pues a tu televisor Le tengo una A pesar de los huevos ¿Qué? Vale Escúcheme La patada Se la voy a pegar Yo a usted Pero en el cuello ¿Seguro? Se lo prometo Bueno, vamos a ver Sí, sí Realmente Tiene razón Pero El derecho Del No, no, no El televisor ¿Qué pasa? ¿Qué patada Le va a pegar usted A mi televisor? Le pegó una patada Y por eso lo ha roto Y se ríe Como vaya ahí Le meto siete puñetazos En el pecho Bien, patada ¿Que vaya? Y trae Y trae Todo lo ¿Cómo es? El condensador De flujo Se está usted riendo De mí Que no, coño Ah, vale, vale Porque si no Vamos a tener problemas El mareno Es que es el que más sabe De este mundo Que no ha perdido Ni un momento Y en tu silencio O sea Pues No me vas con Con Dos millones de euros El asesinato De la familia De Segura Martínez El ceremonia José Luis Roberto Cojo Y eso Es que Cuidado Vamos Niña El chancel Señores Escúchame Escúchame Usted está cantando Para intentar conquistarme O algo ¿Usted quiere ligar conmigo? ¿Quiere que vaya y le bese? Mamá Ay, va, tío ¿Qué? ¿Qué pasa con mi madre? Mi madre no le va a dar ningún beso Oye Yo soy El Sí, yo sé quién es ese pringao ¿Qué pasa? ¿El pringao? Sí Asesinado por el crimen organizado De la competencia 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 Déjame El número Del cuadro El número El que le voy a pegar Yo a usted en la cara Voy a ir Y se lo voy a grapar En el pescuezo ¿Seguro? Sí ¿Con 100 millones de euros? No, no, no Yo gratis Se lo pego Gratis Se queda calladito Yo es que realmente No, no he tenido Nunca ningún fregado Aparte del secuestro Tarta de Blanca Y así Con la competencia Con la competencia Con la competencia El mundo Que roba Los niños Yo estoy Aparte de esto No te digo Nunca En mi vida Esta fue la Reacción En compañía Y José Luis Roberto Que no me cuentes Su vida Que no me importa Una mierda Que quiero mi televisión Pero ¿Dónde está Tu televisión? Aquí delante Que la tengo estropeada Condensador de flujo ¿Esto qué pasa? Pero ¿Qué coño Ha dado condensador De flujo? Es una postra En tu vida ¿Que no? ¿Qué? Mi vida Menuda mierda De tienda Tiene usted Entonces ¿Quién te ha puesto Un condensador De flujo? Usted aquí Me ha robado El condensador De flujo Y le ha puesto Otro estropeado El Mariano Coño Me vamos Joder Tío ¿Qué pasa con Mariano? El Mariano Soy yo Coño Claro Usted ya sé Que me ha robado El condensador De flujo Te voy a robar Una mierda ¿Qué? ¿Cómo me va a robar Usted a mí Mi mierda? Una mierda No, la mía Mi mierda No, no te robo ¿Quiere usted Que yo vaya a su tienda Y me cague En mitad de la tienda? ¿Qué pasa? ¿Quién lo va a limpiar? Y si te pegue una hostia Que sales ahí A la carretera De una que no Yo le amo De... ¿Que por qué me canta usted? Que no está solucionando nada Que me arregle La puta televisión Que es un estafador Pero tú Usted está diciendo Que le falleces ¿No? ¿Qué? Usted no me falta A mí el respeto Que yo no se lo he faltado A usted No le he dicho Que es un sinvergüenza Y un truán No, me está diciendo Estafador Sí, pero eso es real ¿Que es real? Sí Está intentando cantar Para encandilarme Que me enamore de usted Y no haga nada Y eso no va a pasar Mira Yo no enamoro Yo me enamoro Cuando hago las cosas bien Pero usted ¿Esto no lo ha hecho bien? Y me estás dando Boleña Que cuidado, eh ¿Te estoy dando qué? Yo a usted no le doy nada Usted se me ha robado a mí ¿Me oye? No le oigo ¿Me escuchas? Sí, ahora sí Cuando ha dejado de morder el teléfono Ha empezado a escuchar Dígame Te puedo decir Que el que más sabe de este mundo Es el Soy yo, eh ¿Usted? Claro Pero usted no sabe Lo que es el condensador de flujo El flujo es el coño de las chicas Pero ¿de qué me está hablando usted? Estoy hablando de televisores Claro ¿Pero qué coño me está dando la duda Con el condensador de flujo? No, mi televisor no tiene coño Estoy hablando de que Mi televisión es una de estas modernas Que proyectan la imagen a la pared Entonces el condensador de flujo no va Por lo tanto no está proyectando nada Porque tenía hermanas Anteriores y posteriores Y mi madre no me dio de hostias Estos dos Mire, no te parís A mí Me arregla el puto televisor ¿Tú vía aquí? No, si voy a ir Lo reviento Se va a arrepentir de haberme dicho que vaya Eso te pueden meter en el trullo, ¿no? ¿A usted? Sí, sí, le pueden meter en el trullo a usted por estafa No, a ti ¿A mí? Porque a mí no Yo me voy a cagar en su tienda Pero no por eso me van a encerrar en el trullo Pues que maldita sea la hora Maldita sea la hora Que tantos hijos de puta Que no me cuente su vida Ni la de su familia De... 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 De la función De la hostia Que no me importa Que me arregle el televisor O me pinte la casa Pero tío Que... ¿Pinta la casa? Ya que me ha estropeado el televisor Mañana le recojo a las nueve de la noche En la tienda Y viene y me pinta la casa Y te veo de hostia Pero escúcheme Oye Sí Yo voy a cumplir El oce de paso Y te veo de hostia ¿Has dicho? Pero usted porque se ríe ¿Qué pasa? ¿Le hace gracia pintar casas? Igual pinto la casa Pero con su cadáver Oye Oye ¿Por qué no le dices Al señor Casillas Que... ¿Sabes si qué? ¿A quién? Al señor Casillas Ese que es el dueño De la tienda de pinturas No, ¿qué va? Pero si acabo de comprar las pinturas No me deje así Con el culo al aire Por lo menos pínteme la casa Ya que me ha roto el televisor Y así viene a mi casa A ver el televisor Y de paso Pues le pego un par de guantazos Para que aprenda a trabajar ¿Por qué no le dices Al fiscal general del país Valenciano Que te monte aquí Toda la policía La primaria Y todas las que roya ¿Qué le pasa en la voz? ¿Qué coño está diciendo? Si el traje de puta Se lo está colocando Al fiscal general del estado Coño No, el traje de puta Lo llevaba usted el viernes Cuando yo recogí mi televisor ¿Me explico o no? No Que el traje de puta Se lo está colocando Al fiscal general del país Valenciano Coño No nos coge Pero de qué está hablando usted Ahí que tiene que ver Mi televisor Se la ha llevado ¿Eh? Yo qué sé ¿Desea usted algo más? Sí Que mañana a las nueve Estate preparado Con la ropa La ropa sucia Para tirar Porque va usted A pintar toda la casa Ya me encargaré yo Vale Vamos allá De acuerdo Pues nada Nos vemos mañana a las nueve Escúcheme Escúcheme Mire Yo voy mañana Con el televisor Y usted me invita a merendar ¿Qué le parece? Muy bien De acuerdo Pues nada Mañana nos vemos allí De acuerdo Buenas noches Igualmente Vaya con Dios Y usted también Y con su espíritu Saludos Amén Muy bien Bueno Pues esa ha sido La broma telefónica Yo creo que ha salido Mejor de lo que me esperaba Porque creí que me había cortado Muy rápido Pero el tío se ha tirado 40 minutos hablando Eso sí Me he ganado una merienda Que no viene mal Mañana Iré a merendar con él Y pues ya está Si os ha gustado el vídeo Y queréis que siga haciendo bromas Dejádmelo en los comentarios Dar like Y compartirlo Y nos vemos Por aquí Por mi canal Hasta luego Si está guay Dale a like Si está guay Dale a like Y por qué no te suscribes No te suscribes No te suscribes ¡Gracias!